Bueno, pues cuando vamos a ver a estas editoriales y a estos medios a buscar clientes, es muy bueno haber visto antes de qué va la cosa. Es decir, si os vais a ver en la revista Viajar, compraos un par de números en un kiosco, veis un poco qué fotos están cogiendo, de qué autores, de qué estilos, porque os va a dar ventaja, mucha ventaja. Además, ir allí y que noten, que sepáis de qué estás hablando, de qué necesitan y qué suelen hacer, cuántas dobles páginas han sacado, cuántas verticales, ese tipo de cosas. O si tienen un desplegable y podéis hacer panorámicas. Todo esto hace que confíen más en vuestra pericia. Luego hay revistas como Viajar, son muy descriptivas, muy documentales, no apuestan por la creatividad, les gustan fotos con cielos muy azules, fotos de turismo. Si tú llegas allí con fotos de estas trabajadas por capas, con cielos tormentosos, bueno, Dios mío, yo quiero que la gente vaya allí a pasar unas vacaciones, no a morir. Aunque todas las imágenes tienen que tener ese puntito de original, de sorprendente, vuestro gol va a ser que haya unas pocas que sean muy impactantes. Tened en cuenta que cuando las editoriales son muy cucas y cuando encargan un reportaje no suele ser el único. Y muchas veces te das cuenta allí, estás haciendo fotos, qué raro, ¿no? Un sitio así, tal, y hay otro tío con un trípode allí y otro allá. O sea, pues estos son tus competencias, la misma editorial ha encargado a dos personas más ese reportaje si tenía mucho interés. O para mezclar las fotos y que les salga más barato, que muchas veces lo hacen, y ya el reportaje no es tuyo y no cobran esa cantidad, sino fotos sueltas, que es mucho más barato. O no se han fiado del todo y han dicho, bueno, ¿y si aquel otro que mira aquel que no me fiaba mucho iba a ser el bueno? Pues total, que desplazan a dos personas, por ejemplo. Entonces, si tienes esas tres fotos que no va a tener el otro, si te has currado un par de submarinas o un par de nocturnas y has tenido suerte y salen un rayo, salen un asesor, bueno, algo especial, pues la balanza se inclina. Entonces, aquí está un poco la versatilidad del fotógrafo y la formación del fotógrafo, la que permite que con muy poco gasto extra seas capaz de alquilar una cámara submarina, irte un día a una inmersión y solucionar cuatro fotos o hacer un plano a dos aguas. Cosas espectaculares cuando la media diga, joder, esto no lo van a traer todos. ¿Qué haces? Pues finalmente o te quedas en plantilla o vas a ser de los pocos a los que llamen casi siempre. En el caso de algunas editoriales donde he estado, han hecho unas cribas impresionantes de fotógrafos, pero también me han contado unos casos tremendos, que dicen, no, mira, tienes que ir a la feria de ganado de Albacete y luego vuelve el fotógrafo de viaje, ¿qué tal? Ah, no sé, mira, me he parado pasando hacia Albacete desde el León que vivo yo, he visto una luz allí y me he pasado los dos días haciendo, pero tú estás tonto, ¿no has traído la feria de ganado? No, 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 pero traigo unos arcoíris en el cielo. ¿Qué me dices? Llévatelos todos y quémalos. Yo quería la feria de ganado de Burgos, por decir algo. Y claro, con personajes de esta índole es muy fácil, si uno tiene seriedad, ir haciendo ese hueco. Y luego cuando vienen las crisis, pues las mitades de los colaboradores se van a la calle, se quedan los tres o cuatro más eficaces y que son capaces de solucionar. Bueno, un reportaje publicado en una revista finlandesa. La verdad es que yo he publicado muchísimo, muchísimo fuera de España, muchísimo. En España he publicado un 1% de lo que he publicado, todo lo demás está por ahí fuera. No entenderéis una palabra, pero las fotos son las mismas. Yo lo he intentado, lo único es el fotógrafo eriki o algo así, que debe ser fotografía o algo parecido. A veces son artículos formativos, a veces son reportajes de lugares, a veces es tu mejor porfolio. Bueno, luego también, como vais a ver al cliente, podéis agrupar distintas carpetas, de forma que vaya una más clásica, como conocéis lo que está publicando, porque lo habéis visto, pues algo que se ajuste más a sus necesidades y sepáis que triunfáis seguro. Yo esta siempre me la guardo para la final, cuando ponen ya, sabes, les da un tic en el ojo, pues entonces abres la clásica y dices, bueno, esto es lo que tú esperabas. Pero casi siempre empiezo con una oferta más atrevida, con fotografías de las que me gustan a mí, pues con más carga artística, con más, claro, empiezan a haber fotos movidas, desenfocadas, de una revista clásica y se ponen muy nerviosos. ¿Y esto es todo? No, no, hay otra carpeta. La clave, como habéis leído en la diapositiva anterior, es la variedad. La variedad. Tiene que haber técnicas variadas, condiciones de luz variadas, contraluces, detalles, generales, alta velocidad, tomas subacuáticas, macros, nocturnas. Esto hará que vuestro reportaje salga seguro. Uno sabe cuándo lo ha hecho bien. Cuando abre la carpeta de reportaje, eliges unas pocas porque el cliente no quiere estar dos horas contigo. Te coge las 35 mejores, las 20 mejores y empiezan a haber cosas así tan dispares. Dice, pero ¿cuántos habéis ido? No, he ido yo solo. ¿Seguro? No hay aquí fotos de 20 fotógrafos. No, es de uno solo. Pues eso es lo que hace que os quedéis. Igual que inversiones que no estaban previstas. De repente allí ves el día y dices, bueno, si hago fotos aéreas hoy, vale que no las amortizo con este trabajo, pero seguro que mones las puertas para cuatro más. Pues te aquí las una avioneta, te arriesgas, ves el día estupendo, buscas, te pegas un vuelo, claro, ese vuelo cuando ven las fotos aéreas te dicen, madre mía, se ha pegado ocurre de buscar una avioneta a hacer esa foto aérea. Y luego aparte esas fotos las vas a vender a otros clientes y las vas a meter en una agencia y las vas a amortizar. Y luego al final lo que hacemos con todas estas fotos especiales son unas carpetas muy genéricas, una carpeta de selección del reportaje de la que sacar, digamos ya, colecciones más específicas según el cliente. Es decir, tú tienes tu carpeta de tus 100 fotos buenas y te vas a ir a National Geographic con esas imágenes y haces la selección específica para ellos. O te vas a ir a Geo Internacional, que también paga muy bien, y te haces una selección específica para ellos. Y eso permite que sea muy adecuada para el tipo de cliente que es. Estos son algunos de los trabajos para Naya. Sobre todo mis imágenes han servido para ilustrar libros de texto, enciclopedias, libros de interés general, pero también colecciones así de pueblos con sabor, parques naturales, rutas por España. Playas Singulares fue otra colección que sacaron. Y bueno, pues es un trabajo que es muy agradecido porque luego el contrato que tenía con Naya es que yo puedo utilizar también esas imágenes. Vale, yo te cobro menos, pero esas imágenes luego voy a poder utilizarlas. Entonces, bueno. Te deja esa libertad de hacer segundas y terceras comercializaciones de imágenes. ¿Qué sientes cuando lo que es la fotografía tuya está ahí, pero resulta que el diseño donde está tu fotografía para ti puede ser patético? Me siento como un mercenario, claro. Como una... Estas fotos ya no las hago, nunca más las he vuelto a hacer. Esto es una faceta, una etapa en tu vida y pues desde los 21 años hasta los 30 pues era un machaca. Vale. Entonces recibes una lista de 200 temas para una semana. El Cristo de la Cruz de Jaén, la procesión de no sé cuánto en Sevilla. Pero si el formato donde tus fotos están incluidas, el formato a nivel de diseño. Sí, sí, sí. Es un formato bonito como puede ser un calendario que aunque sea... Te arropa más, claro. Te arropa porque tus fotos están ahí y las ves y las ves más bonitas, más interesantes. Pero cuando ves un formato como puede ser este, es que es como decir, quiero mi foto. Devuélvemela y yo te doy el dinero. Ten en cuenta que se hace como hacen, ¿eh? Como se hacen. Es decir, tú aquí en esta localización has pasado 10 minutos. No es que hagas la foto por la ventanilla pasando, pero casi. Paras, allí bajas, haces dos fotos, te subes, vas corriendo a la siguiente. Tú ya tienes ese bagaje para saber al cliente lo que espera y no... Otra frase célebre. Lo mejor es enemigo de lo bueno. ¿Lo mejor? Es enemigo de lo bueno. Es decir, el día 15 yo quiero aquí 40 fotos que me sirvan para mi publicación. No, voy el 16, pero te llevo mejores. Me da igual que vengas el 16 porque ya he cerrado la edición, el libro se ha impreso y tus fotos no están. Tienen que estar el día 15 y ser decentes para mi publicación. No piden más. Te la reencuadran, te rompen las composiciones que tú has hecho. De una horizontal te sacan verticales, te cortan un pato a mitad, te ponen la foto en la mitad de la página donde está la cara de un abuelo... Y claro, pues, bueno... Pero todo eso se puede hacer... Quiero decirte, en la vinculación fotógrafo y cliente... Pueden hacer eso si tú les autorizas en el contrato a hacerlo y la editorial te suele exigir que firmes un contrato con esas condiciones. Te lo suelen exigir, ¿no? Claro, porque ellos no saben ni para qué van a usar las imágenes. Ellos adquieren tu imagen, la van a usar durante dos años y cuando se queman las borran todas y piden nuevas. Ajá, gracias. Ya os digo, esto es un trabajo de mercenario, te dan unas listas increíbles para una semana. Y cuando ves la lista y empiezas a pasar hojas, dices, una semana aquí esto, pero si tengo que ir desde Pirineos hasta Andalucía... Pues tienes que ir rápido. Muchas veces no comes y de grandes cenas están las sepulturas llenas. Es decir, te pegas... El homenaje viene en la cena y trabajas a destajo. O por lo menos yo trabajaba así. Hay quien se lo tomaba con más calma también o quien van dos fotógrafos y se lo toman más en plan distendido. A ti normalmente, en este caso, es que era lo que me has machucado, ¿no? Sí. A ti normalmente cuando te exigen la fotografía, tú no sabes el formato en el que va a quedar. No sabes el diseño. En este caso, que te compran, digamos, archivo, no especifican nada. Nada, ¿no? Pueden hacer pósters, pueden hacer enciclopedias, pueden hacer lo que quieran. Ok. Y además, no solo la editorial que te contrata, que en este caso es Anaya, sino que el contrato era con el grupo Vivendi, que tiene 25 editoriales. Entonces, bueno. Lo que sí sabes es que no las experimentan tanto como otros. Es decir, cuando pasa un año, un año y medio, no quieren volver a sacar lo mismo con las mismas fotos. Cuando saca una guía nueva, va con fotos nuevas. Ok. O sea, que pensabas, dices, buh, estos van a estar toda su vida sacando la misma foto. No, no. Ellos las borran al año y te piden más o piden a otros fotógrafos. Yo esto dejé de hacerlo sobre los 30 o 30 y algo años. Ya no quiero hacer fotos de estas, de correr por ahí por el mundo. Y ahora mi lema es que menos es más. Menos fotos, más calidad y elijo muy bien dónde salen. Y ahí así en los contratos digo yo, a mí no me cortas esta foto por aquí, ni me la reencuadras, ni le haces nada. Y ya controlo mucho el soporte. Prefiero decir que no, porque los clientes se quedan además flaseados. Es decir, si han contactado con 10 fotógrafos y tú les has dicho que no, tú estás en otra esfera. El día que puedan. No te preocupes que te llamarán. Sí, pero si es porque tú ya tienes un caché propio. No, 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 cualquiera. O porque desde un inicio tú estás totalmente, tienes las cosas claras y quieres que lo poco que haya tuyo sea... Desde el principio es muy complicado, porque al principio tienes que pagar cosas y tienes que amortizar equipo y entonces tienes que coger lo que sea. Pero claro, el tiempo, si te va bien, te lleva a esa exigencia que tienes con tu obra. Y claro, da mucho ejemplo. Si el cliente ve que tú respetas mucho tu obra, ellos van a tender a respetar mucho tu obra igual que tú. Y de hecho a veces te llaman y dicen, ay, me vas a matar, ¿qué pasa? Si vieras los verdes han salido un poco amarillentos. Y dices, uuuh, si solo es eso, porque ya has visto de todo, ya te han hecho de todo. Gracias. Claro. Bueno, pues en general, bueno, os enseño esto porque de esto es de lo que vive un fotógrafo, del volumen, de que van a hacer una guía y te piden 100 fotos o 50 fotos. Entonces, bueno, pues eso es volumen y eso es un ingreso importante. Y como digo, casi siempre en las propuestas de reportaje lo ideal es enseñar 30 fotos, salvo que sea un encargo de estos de editorial, que te piden hacer 2.000 temas en una semana y tienes que volver, cuanto más imágenes traigas, mejor para ellos. Sin embargo, si tú vas a proponerles a una revista una publicación, es mejor que sean 30 muy buenas y que digan, ¿y hay más? Sí, sí. ¿Y de la misma calidad? Bueno, parecida. Eso es señal de que sí que ha interesado y de que la cosa va a salir. Vamos a ver las tarifas. Normalmente los reportajes por encargo tienen un precio ya cerrado. Y tiene que estar muy bien especificado qué es lo que esperan de ti y qué les vas a dar tú. Y si no está en su contrato, tienes que intentar que lo cambien para que refleje muy bien cuántas imágenes eres capaz de proporcionar y cuántos temas vas a cubrir. Y que si no eres capaz de cubrir un tema porque no se puede, pues que no pase nada. Me acuerdo que una de las fotos más difíciles que me encargaron era el Cristo de no sé qué. El Cristo de una población que lo tiene metido en una urna. Es una escultura de 2,20 metros en 2 metros cuadrados. En 2 metros cuadrados como haces una foto. Menos mal que en aquel entonces llevaba un 14 milímetros y pegado allí encima de una escalera con el señor mirándote como diciendo, ¿qué va a hacer aquí? Al Cristo. Como se caiga me rompe la escultura. Y eso fue porque te encuentras al alcalde por la calle y le abordas, le convences y te dejan. Y muchas veces no se puede. Son 4.000 euros lo que pagaban por semana de trabajo. Con los gastos de desplazamiento y las dietas incluidas. Yo como dormía en el coche, pues las dietas eran para mí. Y como de gran decena están las sepulturas llenas, pues las dietas parte de ellas también. Entonces, bueno, pues de estos 4.000 euros, pues 3.000 se quedaban en el bolsillo. Y 1.000 te lo gastabas en carretes y en carreras. Los reportajes para revistas, pues varía mucho, 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 mucho. Si está muy, muy, muy interesado y es una revista de tirada internacional, podéis llegar hasta los 12.000 euros. Es decir, es muy rentable. Pero tiene que ser una revista internacional. Aquí lo normal es que te digan, bueno, ¿usted es este de las fotos gratis? Bueno, no, se ha equivocado. Yo soy el de las fotos caras y del no. Yo soy el del no. ¿Cómo el del no? Sí, sí, que ya hemos acabado de hablar. Es decir, que vuestro posicionamiento es el que hace que os respeten. Y como he dicho antes, no están acostumbrados a que les digan que no. No están acostumbrados. Han llamado 10 fotógrafos y de repente uno dice, no, mire, sabe, le digo que no me convence. He visto su publicación y no me convence. ¿Me quiere usted decir que mi publicación no es buena para sus fotos? En efecto. ¿Quiere usted que le mande calendario, si ve usted mis fotos publicadas en otros medios? No, no, déjelo, déjelo. Entonces, en su lista, ¿sabes? De baratos, medio baratos, caros e imposibles, tú estás en imposibles. Y eso es muy bueno. Porque un día el director general dice, hey, hemos triunfado este año con los beneficios. ¿Quiere una foto? Lo nunca he visto. Imposibles. Y solo hay uno, y eres tú. Y este canalla que no quiso porque dijo que éramos malos, este tiene una foto del copón. Y te llaman. Y entonces te tienes que cotizar, claro, pues si dices, no, no, yo mire, uy, si es el más barato de todos, no puede ser, me he equivocado de lista. Y entonces, bueno, pues tiene que ser acorde y todo, ¿no? Pero el primero que debe respetar vuestro trabajo son vosotros, eso siempre. Por ejemplo, National Geographic, de doble página, de la doble página de su sección especial, son 4.000 dólares. Ahora, no todo el mundo tiene una foto para esa doble página. Ya veréis el vídeo que grabemos con Katy Morán en National Geographic y nos hablará de las tarifas y veréis que su doble página especial son 4.000 dólares lo que pagan. Claro, ahí hay bofetadas, ahí siempre tienen 200 imágenes esperando a ver y tiene que pasar por varios comités de selección esas imágenes. Yo me he especializado en esas dobles páginas. Y ya he sacado unas cuantas. ¿Por qué? Pues sobre todo esto ha sido de los conocimientos de composición. Llega un momento en que llegas a ver sutilezas que a lo mejor no son tan evidentes. Y llega un momento en el que los fichas, ¿no? Dices, ah, y ya sé lo que quieren estos. Mira, ¿ves? Aquí no importa esto. Total, que las haces más o menos con esas luces que quieren y con esa mezcla de colores que quieren y acaban saliendo. Y pierde todo el interés, porque una vez que algo se hace predecible, pues como que pierde interés. Geointernacional, que es la otra revista europea que veis aquí, que tiene una buena calidad de implantación, llega a los 2.000 euros. Pero claro, hace tiradas para Europa. Es decir, que tu foto se va a ver en muchos países, pero la están explotando más que... Bueno, más no. National Geographic también tiene una implantación muy considerable. Bueno, entonces estas revistas internacionales, pues las tenéis que adquirir, las tenéis que buscar en internet, ver un poco de qué van. Y desde luego el mercado nacional, ni os penséis en publicar aquí. Ni os penséis. Van a pagar 60 euros por foto, sí os pagan. Y vamos, y las van a maltratar. Tenéis que buscar ediciones de calidad, de iniciativas de calidad. Este es Geointernacional. Y aquí, pues claro, como estás vendiendo para toda Europa, pues el dinero es otro. 2.000 euros la doble página. Las tarifas de fotografía de naturaleza, pues me parece lo más exiguo del mundo. Ahora que para el proyecto estoy haciendo retrato, estoy haciendo social, estoy haciendo un poco de todo y ver qué es, nuestro trabajo no está pagado. Es decir, esto de meterte a un escondite como he estado últimamente para fotografiar especies en peligro, lloviendo, tres días no viene ni el tato allí, lo único que ves es un buscador de caracoles allá en la distancia y te dan ganas de abrazarle porque no has visto a nadie en todo el día. Esto no está pagado con dinero. Y luego quieren pagarte 60 euros por la foto de un bicho espectacular. Bueno, no puede ser. Entonces, no vendo imágenes para revistas, no busco clientes en revistas, no quiero que me saquen una foto suelta de un bichito y me den 60 euros porque es lo que tardo en buscar la foto, grabar un CD y mandársela al señor o lo que sea. No, no está pagado. Eso es perder dinero, para que me entendáis. O si es un calendario, por ejemplo, para una entidad, o les hago yo todo el trabajo, lo imprimo y aseguro que la calidad final, el diseño y todo ha pasado por mis manos y está bien, o no me meto en esas cosas. O bien, pues eso, es una compra grande de una editoria que te dice 500 imágenes a 30 euros, multiplicas y te hacen los ojos chiquitos. ¡Uy! ¡Venga! ¿Dónde están? Pues bueno. Yo me muevo mucho por impulsos, es decir, que muchas veces, y casi siempre voy con el no en la cabeza, me llaman, no, ¿te quiere ver la empresa? No sé qué. Yo ya voy con el no. ¿Esto van a querer? ¿Esto para un folletito? ¿O no? Y salvo que sea, pues eso, cosas como el calendario ese que va circulando por ahí, cosas muy grandes y muy vistosas, pues no. Prefiero decir que no antes que pensar que estoy haciendo tonto. Bueno, luego hay algunas publicaciones nacionales. La de Paradores, desde luego, que está aquí, es la que mejor paga los reportajes. Y cuando hago algo para las revistas estas de fotografía digital, bueno, pues lo que hago es cambiar mis reportajes por publicidad. Al tener editorial propia, cambio el reportaje, pues por una doble página de mis libros, o de los cursos, o para fomentar la web, cosas así. Ellos encantados, claro. Y yo también. Tener siempre en la cabeza que tú estipulas el precio. En muchos sitios te dirán, no, para esto tenemos un presupuesto de 1.000 euros. Ay, qué bien. Pues entonces saquen ustedes solo la primera lámina, y el año que viene sacan febrero, ¿qué dice usted? Sí, porque es lo que vale una ya, a no me diga. Si mis fotos para pósters o para calendario valen 1.000 euros cada una, y si tuviste 1.000 euros, pues saca usted enero, y luego la colección de meses. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Es decir, eso es lo que hace que el señor que tienes delante diga, este es un fotógrafo serio, y él pone el precio de sus imágenes. Y tú cuando vas a comprar patatas, no dices, ay, yo las pagaría 50 centímetros. Bueno, mire, esto vale 2 euros el kilo, o lo paga. El mundo funciona así. Y luego, pues, bueno, ya lo he contado como editor, pues cambio estas publicaciones a cambio de espacios publicitarios, tanto en internet como en revistas editadas. Luego guardo muchas imágenes. Cuando sale una imagen especial o espectacular, la guardo. Y esto duele. Es decir, tener ahí la foto y decir, la voy a meter en una carpeta y no se va a ver en un año y medio hasta que salga la próxima obra, pues duele. Y sobre todo cuando te escriben, y no tienes fotos nuevas, sube fotos nuevas a la web. Y tú, no, no, no subo fotos nuevas a la web. Las tengo que guardar porque si has visto la portada del libro, has visto las, no sé, y las fotos de un calendario tal, pues no es el mismo impacto visual. Entonces las guardas. Incluso las guardas, digamos, a resguardo de concursos. Es decir, esas fotos que luego salen de portada, tal cual, muchas veces dices, pues no la presento a concurso porque se va a ver. Y aunque pueda ganar algo, pero la guardo. Así que lo hago al revés. Cuando las he publicado, las mando a concursos. Los concursos, muchos de ellos no necesitan fotos inéditas. Y es lo que hago. Y si las necesitan, pues ahí no puedo participar. Luego hago mucho artículo formativo, mucho artículo de inspiración para, pues, fotógrafos que están empezando, para chavales. Este es sobre filtros en visión salvaje, el de la derecha. En la izquierda tenéis el superfotopráctica, el especial de naturaleza, que tienen una sección que se llama exposición abierta, expo abierta. Y ahí, pues, hablaba mucho, pues, de la pasión por la naturaleza, de utilizar la fotografía, no solo para el disfrute personal, sino como con responsabilidad. Si os piden cesiones de derechos, suele ser por temporales, es decir, casi nunca se es exclusiva. Si fuera en exclusiva, eso multiplica por 10 el precio de una imagen, porque nunca más vais a poder hacer uso de ella. Yo nunca he vendido una imagen no exclusiva. No me gusta decir, si ahora quiero utilizarla yo para hacer una tirada de copias especial, para lo que sea, no puedes. Entonces pongo una fecha. Mire, usted puede tener esta foto, pero dos años. En dos años nadie la va a publicar y solamente su publicación la tiene. En un año, o sea, si la exclusividad es de un año, incrementa el precio de la imagen entre un 60 y un 80%. Pero ya os digo que esa imagen ya ha prohibido tocarla. Le pones una marca de color, una marca roja, y al final del nombre incluso le puedes poner un año, para que sepas que en un año no se toca. Luego en los IPTC le pones la fecha o en la factura del cliente, ahí consta. Muy bien. Y ya os digo que las fotografías para ONG y así son siempre regaladas, son gratis. Estos también son secciones, mis colaboraciones son también por secciones. Esta sección se llama No imagen ni mil palabras, creo que lleva ya 15 números o así. También está la misma sección en sierradebaza.org, que es una revista de divulgación medioambiental. En general soy fácil para estas cosas, como las revistas también me gusta que salgan bien y a veces me sacan portadas, como la foto del lobo, esta de retrato. Es un lobo en cautividad lloviendo con rayitas de agua y eso. Pues claro, me aseguran que la calidad de impresión va a ser buena, que vamos a tener un contacto en el tiempo gracias a esa sección y me dejo. Bueno, vamos a ver qué hacemos con las fotos. Imaginaos esa foto del lobo o una imagen que pueda ser un póster aquí de Alicante, como la en esa horizontal que hemos visto del Suma. Si la pongo como imagen suelta en una revista, me van a pagar 90 euros más o menos, como parte de un reportaje. Entre 60 y 90 euros. Si la eligen a página completa, es decir, en vertical o en horizontal, en horizontal sería doble página, en vertical, perdón, si la foto es vertical, a página completa, suelen pagar unos 200 euros. Hablamos de las revistas de calidad, pues como paradores, por ejemplo, o paisajes desde el tren, por ejemplo. O si la cogen para portada, podemos subir hasta 400 euros. Claro, ya os digo que una vez que le pilléis el truco, es fácil de hacer fotos para portada. Si sabes dónde va el titular, hay hueco de cielo. Sabes que bajo van los temas, hueco de mar y en medio las roquitas. Es decir, las puedes fabricar a medida y sabes que cuando vean toda la colección de fotos de la revista van a decir, esta y esta. Y ya estás al 50% de que la tuya sea portada y te paguen 400 euros. Y si luego la reproducción interior sería segundo uso y ya va con un descuento, pero bueno, ya se suma. Es la misma foto y ya se suma. Bueno, para que veáis qué precio se maneja en el mercado y que no son excluyentes. No son excluyentes. Tú primero la mandas allí, la publican. A la semana la mandas a portada de otra revista aquí, la publican. Y tú vas viviendo de muchos cachitos. Y luego al final del todo, cuando ya la has agotado prácticamente, la metes en la agencia. Y ya sabes que dos o tres veces más, como mínimo, se va a publicar. Reportaje de Melilla para el Hola Viajes, a doble página. Y luego pues fotos, reportajitos sueltos así y fotos sueltas del principio para dominicales y revistas de este tipo. Ya os digo que esto ya no lo hago nunca más. Es decir, este tipo de fotos ya ni se me ocurre hacerlas. Los premios. Esto es un porfolio premiado, primer premio a porfolio en el International Wild Bird Photography, de una revista que organiza un concurso de aves. Y luego pues algunos clientes. Y aquí vienen los precios de una de las agencias. Periódicos, tiradas hasta 50.000, tiradas hasta 800.000, más de 800.000 ejemplares, media página, tres cuartos, página, doble, portada. Ya veis que la portada es muy golosa. Si tenéis esto en la cabeza de vertical, con huequecito, huequeiza, y tenéis en la mente qué portada te piden o qué portada tiene esa revista, pam, la clavas. El uso para revistas. Ya veis que tampoco se maneja a grandes precios. Si no haces una portada o una doble, que te publican un cuarto de página una revista de 20.000 ejemplares son 96 euros. Si de ahí has tenido que gastar gaso. En fin, producirla solo para eso es muy caro. O la vendes tres veces o cuatro veces, o esa foto no va a ser rentable nunca, con una sola publicación. Para libros, todo esto lo tendréis en el PDF bien relacionado, para que tengáis una referencia. Una referencia. De todas formas, luego os daré un enlace de la agencia británica, de NaturePL, que es de la que veremos luego el vídeo. Y ahí veréis, en ese enlace, precio en dólares para ediciones en América y en euros para ediciones en Europa. Para que veáis cómo están los dos mercados. Para DVD multimedia, para folletos, uso en Internet, si es no comercial o es comercial la web. Si es página principal, con exclusiva de un año o de seis meses. Los pósteres, según el tamaño, según la tirada. Ya veis que la tirada es fundamental. Todo esto se basa en el volumen. Si publicáis 100 imágenes al mes, por baratas que sean, estáis viviendo de cine. Pero no todo el mundo puede publicar 100 imágenes al mes. Ni por requisitos propios, ni por tipo de clientes, ni por calidad del trabajo, ni por nada. Esta es la página de NaturePictureLibrary. Y si veis, dándole al botón Pricing, os sale Price List en UK y en el mundo, en la fide de Europa, y Price List en USA, en Estados Unidos. Y ahí os sale un precio en dólares o un precio en libras. Y tenéis algo muy actualizado de cómo está ahora el mercado. Esto sería un modelo de contrato. Y lo que hay que especificar muy bien es que no es un modelo de venta de imágenes. Es cesión de derechos de reproducción. Y la obra está sujeta a la ley de propiedad intelectual. O sea, que en cualquier disensión, en cualquier duda, en cualquier cosa no especificada, hay una ley de referencia que dice que el autor es irrenunciable, tiene derechos irrenunciables sobre su obra. Conviene incluso que la busquéis en internet. La ley de propiedad intelectual creo que es del 93 o del 96. Bueno, la imprimís, la consultáis, la subrayáis. En caso de que os pirateen una imagen, incluso, es posible que el juez determine retirar todos los libros del mercado, donde se ha impreso, precintar las máquinas. Es decir, hay actuaciones muy severas con respecto a los derechos de autor. Bueno, leerosla y veremos. Bueno, especificar un poco vuestro nombre. Y de ahora en adelante, que sois el fotógrafo y con quién estáis haciendo ese acuerdo. Este modelo es el que he empleado. Por ejemplo, con la Consejería de Fomento, una venta de imágenes. Pues este es el modelo de contrato que empleé. De hecho, no lo he quitado. El uso final de las imágenes de las empresas es una obra de actuaciones de la Consejería de Fomento. Que ambas partes han mantenido las conversaciones. Se reconoce la capacidad legal. Acuerdos. Tú entrega el material gráfico, que no supone transmisión de propiedad, sino los derechos de reproducirlo temporalmente. Estipulas una fecha de entrega. Dices que las vas a entregar bien identificadas. Ojo, que si salen personas, debes tener un contrato firmado con ellos. Es decir, la culpa de haber sacado una persona que dice que estás utilizando su imagen para vender un libro, para vender una revista, va a recaer sobre ti. Y tú debes tener un contrato que te ponga a salvo de esto. Luego, pues que autorizas a la reproducción de ese material gráfico, que lo entregas bien identificado, y que el derecho a reproducirlo solamente se autoriza con el pago de la factura. Es decir, si nunca pagan la factura, no han podido reproducir esa imagen. Con lo cual, se puede incautar todo eso, las multas correspondientes, el pago de tus derechos, en fin. Y luego, pues eso, que se rige por leyes españolas. Yo siempre digo que se somete a jurisdicción de los juzgados y tribunales de Alicante. Es lo que tengo con contratos editoriales y contratos de este tipo. Se firman todas las páginas. En la última se ponen los nombres y el DNI de ambas partes. Y todo lo que queráis especificar. Esto es lo que veréis en el PDF. En el PDF veréis este modelo de contrato, con las cláusulas correspondientes. Luego, yo me he planteado también tener unas estrategias de comercialización, de forma que se maximice el trabajo, y de forma que el total del beneficio sea el máximo. Así que empiezo teniendo esa estrategia con las agencias, nacional e internacional. Después, la imagen nada más se produce, va a los clientes de mayor prestigio, y que más pueden necesitar esa imagen y más van a pagar por ella. Después lo derivo a clientes secundarios, como son editoriales y revistas, que hacen compras conjuntas y compras masivas de 200 imágenes por lotes. Y ahí entra también el uso propio de la imagen. Es decir, ya la uso yo en mis libros o en mis revistas o en mis publicaciones o en mis artículos. Y finalmente, van a parar las agencias. Aquí reitero lo de la forma ética de trabajar, que las empresas no se solapen. Y si trabajas para un periódico, trabajas para otro, las revistas, ese tipo de cosas. Si es una revista del motor, pues solo con una revista del motor. Luego hay otros usos de las imágenes, que son los proyectos. Cuando quieres asegurarte de que la cosa va a salir como tú quieres, propones un proyecto, una gran entidad. En este caso es el 100% natural. Este que estamos viviendo aquí con esta sesión de fotografía sería otro proyecto de los grandes, por lo menos en el dilatado en el tiempo. Y aquí lo que te aseguras es que, bueno, pues puede ser más permisivo con respecto a las condiciones y con respecto al precio, porque estás construyéndote como autor. Es decir, estás aprovechando sinergias que te van a beneficiar en el futuro. Porque esto es currículum y donde vayas con esto, si no se lo has hecho nadie antes, pues al siguiente que vayas a ver, yo soy el que hizo aquello y fue la más grande que se hizo, por ejemplo. Ese tipo de estrategias. Van buscando en el tema de proyectos, que tendremos una sesión especial solo para proyectos, pues que sea el más algo, el más grande, el más novedoso, el más tremendo, el más no sé qué, el que más autores agrupa, el que más algo. Porque si no, los grandes esponsores no suelen animarse a meter una cantidad de dinero grande para algo que no va a tener una repercusión mediática notable.